Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen puli-puli. Mujer de talla grande gana en certamen de belleza en Estados Unidos. Pues está bien, ¿no? Representa el estándar de peso que allá tienen. Ah, ¿no es una verdura? ¿Es un tomate? Ah, yo pensé que era el... ¿Cómo se llama? ¿La cereza? No. Del jugo boing. Ah, pensaste que era del mango. Del manguito de jugo boing, pero que ya estaba rojito. A ver, pregunta, Genchi, ¿cómo sería tu pareja perfecta? Yo creo que mi pareja perfecta, si mi Mai no existiera, porque mi pareja perfecta es Mai toda la vida, hasta que ella se muera. Y si se muere, ella no sabe, pero ya saqué como dos, tres cabellos públicos para poder clonarla. Porque es más eficiente ese ADN, mi amor, no es por sucio. Y Mai es mi pareja perfecta, pero si Mai no existiera, yo creo que sería... Pues buscaría clonar a Mai. A ver, ¿y tú? A ver, pues yo creo que... Espérate, pues yo, mira, yo creo que un güey, pues altito, blanco, bueno, pues porque pinches morenos, qué asco. Que la chingada. Que se llame Edward. Marioneta, gracias padrino, nos mandó un sticker de un perrito diciendo, número uno. Ah, gracias bebé. Y luego dice el Malcolm Kuma, claro que ganó, se comió a los competidores. Cállate y no lo leas, güey. Y me van a quemar mis chistes. A ver, esta nota fue dada por el Master Chetos en WhatsApp. O sea, qué sorpresa, una nota del Master Chetos. Ay, me voy a venir, sigue. Sarah McKillen, una joven de 23 años, de talla grande, se ha convertido en el centro de una intensa polémica en redes sociales tras ganar el título de Miss Alabama en el concurso de belleza nacional América Miss la semana pasada. Literalmente aplastó a la competencia. Puso una vergüiza. Pero, a ver, es que, ¿sabes por qué ganó? ¿Por qué? A ver, vamos a ser justos. Lo que sea que a quien, la barbilla es bien importante, como decora mucho la cara. Si te fijas ella cómo es, su barbilla. Sí. Ella tiene dos, entonces es doble, güey, belleza. Doble, así. O sea, pues ya huevo iba a ganar, güey. Sí, claro, ¿cómo compites contra eso? En una entrevista inicial en el canal local, Millikillen expresó su alegría tras su victoria luego de haber participado tres veces en los últimos ocho años. La entrevista se hizo viral y... ¿Qué? Se hizo viral, lo que llevó al medio a limitar los comentarios en sus redes sociales debido a la oleada de opiniones divididas y agresivas. No les saben, Hinchy, ella estaba representando a los 51 estados. Venía con todo el peso de la competencia. Ajá, o sea, obviamente iba a ganar, o sea, representaba toda la vama, cabrón. Es que, no, ella pensó que, pues, sí. Ay, no, Dios mío, es que la estoy viendo y no se me va a parar. Sorry, pollo. Y el pedo, pues igual ando en mis días. Entonces, mientras algunos usuarios apoyaron a Millikillen celebrando su victoria como un paso hacia la mayor inclusión y diversidad en los concursos de belleza, otros no estuvieron de acuerdo y realizaron comentarios agresivos. Ah, pues, o sea, mira. Si todo va bien, mi tía ya puede concursar en esos concursos que concursan participantes que están concursando. Para concursar por ser la mejor concursada belleza. Nuestras tías ya son un culito. Ya, pues, o sea, mira. Mi tía, ya que la divorciada, este, ha pus al lado de esa doña. Está bien guapa, güey. No, 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 no. Ella es Miss Alabama. Ajá. ¿Tu tía qué? Ella ganó el certamen. Está certificada. No, mira, no, 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 pero mira, sí. Aquí todo el chat está diciendo que están bien. Mira, si ese es el estándar, mi tía le da unos putazos a esa vieja. O sea, a ver, yo no tengo, a ver, vamos, yo soy una persona ya de otra generación, lo que sea, sí. No soy joven. No nací ayer. Tampoco estoy tan viejo. Para como digas, ay, qué pedo. No, 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 no estoy tan viejo tampoco, apenas voy a llegar a mis 30. ¡A la verga! Oh, qué la chingada. No, mames, ¿en qué año naciste, qué verga? Es que los moros en TikTok creen que los 25 son chingos. No, 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 pídense, se llega bien rápido. Les voy a hacer una pregunta. No, 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 pero tú ya vas a tener 30, güey, tú ya no tienes 25. ¿Qué no? El estándar de belleza, tienes que ser guapo. Ay, amigrante. Ah, chinga, pero, o sea, tienes que concursar, este, teniendo cierto peso. A mí se me hace bien injusto que le hagan el daño. Al chile. Porque le hacen más daño mintiéndole, mejor díganle la verdad. Ajá, de una vez. Le están haciendo mucho daño, ¿no viste? A la pinche vieja que decía, no, yo estoy bien. Ah, bueno, a la morra esta que estaba bien gorda y que habló así bien raro. Y que se creía bien, ajá. La gorda. Y que se creía bien guapa. El tema. Ay, ¿no te acuerdas en el miniso, cuando estábamos en Monterrey, que me dijiste, no mames. Y era una chava gordísima, hija de su puta madre, con un vestido que se le salía en las totonacas y no traía brasier. Ay, Dios mío. Sí, yo dije, pollo. Desde ese mes, no se me paró otra vez. Ay, luego, en el cine también pasó casi lo mismo. Otra vieja, bien gorda. No, bien gordofóbica al pollo. Bien gorda y se le salía la pinche panzonocha del top que traía. Ah, espérate. No, o sea, no tiene nada de malo que esté gordita. No pasa nada. Ah, pues, o sea, pero tápate, ¿no? No, o sea, no más no. O sea, no ves que. No, no, no te metas a acertar. No, no, espérate. No ves que das asco. O sea, tápate, ay, niño. Dice aquí. Déjame mejor leer en los comentarios. Claro que ganó, se comió a las competidoras. Eso ya lo leí. Luego este vato, otra vez dice, claro que ganó por la barbilla. Tiene como tres. Y no, luego tiene como cuatro chichis. Entonces, está bien. Así es eso. Ay, qué rico, ¿no? El marioneta nos dice, ya chole el Adrián. No, ya choché el Adrián. No, mijo, yo ando el mero vergazo. Pero es que hay cositas que no entiendo. ¿Cómo que las mujeres votan? Juancho dice, ah, no. Juancho recibió un member. Rex. Ah, chingada, ¿cómo que Rex? Es otra Rex. ¿Tienes competencia, Rex? Daniel García. Shaxtur. O Shaxtur. Retronima. Todos ellos recibieron un member de mi padrino marioneta. Claro que sí. Y luego dice el Ascari. Lee el comentario de Jesús Antonio. ¿Cuál? ¿Qué dijo Jesús Antonio, güey? Es el como, no, cortando las pinches y shotas. No, ese era Jesús Alejandro. Jesús Alejandro. No, cortando las pinches y shotas. A ver, ¿qué dijo Jesús Antonio? ¿Dónde está Jesús Antonio? Primo, ¿qué dijo Jesús? Pues pónmelo aquí, güey. No lo veo. ¿Hace cuántos años lo puse? Jesús Antonio. Aquí ya lo encontré. Dice, se llama mi killer o mil kilos. ¡Ay, joder! No, güey, no. Me siento, yo pensé que yo era el ojete. Yo al chile hasta me siento bien, no estar haciendo tantos chistes tan, tan feos. ¿Cómo son pesados? No, no, no es cierto. Ah, claro que sí. El Malcolm como dice, se ve bonita. Para meterla al horno de Navidad. ¿Cómo que? Es un pavote. Oyuncu. Oyuncu dijo que se parece a la mascota de Kuley. ¡Oh! Sí, cierto. Sí, cierto. Ganó por su... Eso fue su talento, ¿no? Dijo, uy. No, pero te digo, a mí lo que se me hace injusto... Y ojo, mujeres, yo sé que ella ganó por ellas. No ganó por los vatos. Porque no hay ningún vato. O sea, yo ni con una prestada. Pero las mujeres, te voy a ser sincero, hacen que este tipo de estándares sean como lo que debería ser el correcto para que no tengan la vara tan alta. ¿Sí explico? Es como de, si esa es la vara, no mames, yo estoy buenísima. ¿Sí explico? Yo sé que es pura maldad femenina el que este tipo de cosas estén haciéndose. Y ojo, está mal. Está psicópata. O sea, no está bien, mujeres, eso está muy mal. Yo sé que eso es una... Está muy mal nunca a mí. Sí, y vea que sí, vea que tengo razón. Yo creo que sí. ¿Vea que sí? Yo creo que sí. Porque tú la ves y dices, oh, mames. O sea, es que también dicen, no, es que tienen que aceptarse tal cual son. O sea, está bien, ¿no? Sí, no, que se acepte. Hay que aceptar que tiene sobrepeso, o sea, está bien. Está perfecto. Tienes que cuidar tu salud y todo el pedo, ¿verdad? Ojo, que a ver, tener sobrepeso no significa que seas insalubre. Ajá. Es una condición, es un factor de riesgo, pero no significa que estés mal. Ajá, exacto. O sea, no, tampoco se mames de que, ay, pinche gordita. Y nomás tiene como un poquito de sobrepeso. Porque ahí, en la foto, no sé si hay más fotos, pero no se ve que la muchacha tenga mucha resistencia en la insulina. Tiene poquita. No, no, es cierto. Tiene los codos tantito negros, pero es normal, o sea, no pasa nada. Está un poquito, no mal. Le dieron el premio a Camilo. Todavía está a tiempo de estabilizar eso. Es que mírala, no es porque yo ande viendo otras viejas pollo, pero guacha las muchachas. ¿Tú crees que ellas no merecían ganar? Ninguna de ellas. No veo. No, es que no, no te pases, güey. Yo creo que la de azul parece cenicienta. Ella hubiese ganado, yo creo. ¿Sabes cuál es mi problema? Que el que digan, todos somos bellos. No, no, no es cierto. Porque si todos fuéramos bellos, ojo, no tiene nada de malo ser feo. O sea, sí, es verdad que la belleza, pues es... Es subjetiva. Es subjetiva para cada persona, pero hay cosas que se repiten, ¿no? Que hay un patrón en lo que la gente considera atractivo. Yo nunca he visto a alguien que diga que eso sea atractivo. Bueno, depende. Es que es cultural, es cultural. Históricamente han existido diferentes estándares de belleza. Por ejemplo, antes en los Estados Unidos era un estándar de belleza muy común el que las muchachas tuvieran como posaderas chiquitas. Y unas totonacotas. Ajá. Que estuvieran pechugonas y con unas posaderas chiquitas. Y eso era como... Y flaquitas. Ese era como el estándar de belleza perfecto para el gringo de los sesentas. Ah, y antes era de que estén gorditas. Porque... No, no, no. Eso ya mucho antes todavía te fuiste a la Grecia. Pero sí, pero es que era de que estén muy gorditas. ¿Qué significaba? Hijo de tu puta madre. ¿Qué? Mis roto plan. No. Mi cisterna, ¿no? Cállate. Perdón, perdón. Mis roto plan. No, no, no. Estábamos hablando bien. Somos woke. Somos incluyentes. Nosotros lo tenemos. Ay, si es bello comer hasta atascarse entonces por eso te fijaste en, Adrián. No, es que... Es que... Espérate. O sea, yo por ejemplo, mucho tiempo fui feo. No, hay gente que somos feos, hay gente que somos guapos, que son guapos. No significa que es lo único que te define. Pero si lo único, el único requisito para ganar un certamen de belleza es que seas guapo y no lo seas, como que hay algo que no cuadra. ¿Sabes lo único? O sea, es lo único requisito. Que seas guapa. O sea, está bien. No pasa nada. O sea, mira las otras tres concursantes. No, ¿están bien feas? Está bien doble. La rosita está bien guapa, el chile. No sé, no la vi a ver. No la ves. No, yo no... No son may. Entonces, como no son may, no me gusta. Se me dice Alabama. Seguro su árbol familiar es una línea en el tiempo. Mis aljibe. Hijo de tu puta. Ya, ya, ya. Empeció con la nota. A ver, cállate, cállate. No, cállense. Un osorio comentó. Decir que es guapa está muy bien. Todo depende de quién la mire. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Ella es extremadamente poco saludable. Y esto es una bofetada en la cara de las chicas jóvenes que han trabajado duro. Y manteniendo una dieta para ser realmente reinas de belleza. Es una vergüenza. Vergüenza. Es una vergüenza para el estado de Alabama. No, es que miren, ustedes no saben, pero ya contaban como por tres modelos. Entonces era triple posibilidad de ganar. Sí, se inscribió como. O sea, eso se entiende. Tiene cuatro boletos. O sea, pero mira, si existieran un Miss Universo, un Miss de belleza, pero para personas gorditas, yo creo que sí quedaría ese nombre que dijeron de Miss Rotoplas. Miss Cisterna. Miss Cisterna. No, pero no sé eso. Daría bueno el nombre. Miss Raspul. No, Miss Coles. No, güey. Ya va a llegar la nota de la pulgue. Los chistes están bien pesados. Dicen, tranquilo, Adrián, más tarde encuentro su Insta y te lo paso por Discord privado para que veas en la comunidad que somos compas. No, güey, yo no me llevo así, güey. Me va a pasar el Instagram de la morra. No, morra. Ya se, ni. Ya se. Ya, a mí lo que sé de que aquí, May me hace de comer muy rico aquí en la casa, entonces no tengo que andar viendo a mis tomates. A mis tomates. Tampoco estará. No, de anorexia. ¿Sí sabías que ella tenía anorexia? ¿La vieja está en la boca? Sí, le puso en su puta madre. Le puso una vergüenza a la enfermedad. No, hombre. Mira, mira. ¿Viste? Mira. Salió súper adelante. Una heroína. No, hombre, no. Es que, o sea, básicamente estaba en un trastorno alimenticio para meterse a otro. No, no, no. La anorexia era broma. O sea, yo estoy mamando. No, pero yo creo que sí ha pasado el chile. De que, de que, de que, de que hayan estado. Sí, sí, de que rebotas, que te vas de un lado para otro. Sí, está muy feo. Y alguien le quita un like. Perdón, perdón, güey. Alguien quita un like. Lo que no, lo que no. Chaspella. Al terminar el evento tuvieron que amputarle una pierna. Ay, Dios mío. Adrián, es para clasificar un juego de sumo de que tra... Hijos de su puta. Eh, güey. Es que el problema es que le dan tanta importancia al físico. Y si todos son guapos, entonces nadie es. ¿Sí me explico? Si todos somos guapos, nadie lo es. Es que también son las mismas que luego se andan burlando de otros vatos. Que el vato ese se creía un chingo. Ah, ese güey está chaparro. Ah, ese güey está pelón. Pinche pobre. Es que es de los dos. Ojo, ni hombres contra mujeres. No es como de aquí de que, ay, pinches vatos recientes. No. Es que nadie, valemos verga. Nadie. O sea, es que nunca va a haber alguien así perfecto, perfecto. Nomás alguien. Ah, muchas gracias, mi amor. Lo que sea usted también está el mero tiro. Pero, o sea, lo único... El problema es que tú y yo ya estamos en pareja. Entonces ya se chingó el resto del mundo. Los demás tienen que batallar. Ya dejen en paso a la señora. Sí, mira, algo que nos dijo Armando. Hablando de eso de gorditas. Es que ya ni nos preocupamos tanto de nuestro físico. Obviamente nos cuidamos, vea, para estar saludables, ¿no? Sí. Pero, o sea, si Adrián engorda, a mí no me importa. O sea, a mí me gusta ya. Yo hago nomás una lagartija para no aplastarla y ya. Ajá. O si... Ay, mi amor. Ay, cabrón. Ay, espérate. O si Adrián se deja la... O sea, tampoco voy a dejar que te descuides acá. Ah, no. Yo jamás me voy a descuidar. Pero, o sea, si, no sé, si subes o bajas de peso, si te pones mamado, si quieres estar flaquito, como que ya no importa. O sea... No, y déjate. Cuando eres feo, tienes que desarrollar otras habilidades. Como, no sé, ser más gracioso, ser más inteligente, ser más hábil. O ganar lana. Tienes que hacer... Que un chingo. O sea, ser feo a veces es una ventaja porque te obliga a mejorar en otros ámbitos. También tiene sus puntos en contra y a favor. Pero te digo, a esta muchacha le están haciendo un daño porque si le dicen que es guapa, pues ya no va a cultivar nada. Si les digo ya... Pues yo ya soy guapa. Yo soy un culo. Yo soy... Yo soy un culito, mijos. Lo que... De que... De que es atractiva, sí es atractiva. Puede atraer un planeta en su órbita. Hijo de tu puta. ¿Oíste? No, ¿qué? De que sí es atractiva, es atractiva. Atrae planetas en su órbita. Hijos de la chinga. No, atrae a carniceros. Salvó a la Tierra el otro día de un meteorito. Le iba a caer a la Tierra, le cayó un... La chompa le dio a ella. Ah, pero nomás fue como una piedrita que le cayó. Sí, sí, sí. Es que Júpiter no alcanzó a salvarnos, entonces ella hizo la chamba. El pedo es que le van a elevar más el ego a la... Es que también, ya es como la... Esta morra a la que te dije, mencioné hace rato. Los oces le suben el ego y andan bien inmamables después. ¿Sabes cuál es el problema también? Que todas las mujeres creen que están gordas. Y luego no puedes decir... Ay, cagar el palo a una gorda porque dicen... Le están cagando el palo a una persona con sobrepeso. Por ende, a mí también. Y no es cierto. Porque hay veces que... Habemos mucho enfermo. Que donde hay carnita, hay más de donde agarra. ¿Sí explico? Entonces, no tiene nada de malo tener sobrepeso. El problema es que vayas a un certamen viéndote así. Pero bueno, esa es mi opinión. No es... Yo no creo que sea gordofobia. Yo creo que es normal. 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 Ser normal. Normal y... Fibia. Filia. Banda... Esa persona me recuerda a Rasputia. Quiero ver la opinión de mujeres. Porque no quiero que seamos un podcast de puro machista. Bueno, a ver. Tú ya dijiste tu opinión, pero tú no hables verga. No, yo no la estoy sacando chistes. Sí, pero tú no hables verga. O sea, tu opinión es machista. No, no. Yo nomás estoy haciendo show. Exactamente. ¿Qué más, Puyo? Yo nomás estoy haciendo show. A mí no me importa. Vamos con la siguiente web. ¿Ya terminaste la nota? Ya terminé. Eh, pues nomás estoy diciendo porque no me cuento. Es todo. Termina de platicar con la raza en lo que voy a mirar por última vez. En lo que traigo la punta de las leyes. Y Mike, ¿qué pesa? ¿Y Mike, qué pesa? ¿8 toneladas? No, pues... Pues según yo he bajado de peso. Ya, ya bajé tantito de peso. Ya no estoy tan cachetes. He de andar como entre los 50 kilos por ahí. O sea, un poquillo. Te acercas a ella y te trae con su órbita. No. Ah, te atrae. Escriba bien, richamo. El Adrián no está gordo. Está lleno de amor. Está lleno de... Está lleno de amor.